Las chicas están en posiciones, míralas bien. Cuatro naranjas, dos azules. Señor, la voz. Se viene Calambre Chino. Ok, perfecto. De aquí quedan cuatro, solo cuatro. Solo cuatro, entonces. Únicamente cuatro de las chicas que están aquí van a pasar a la siguiente ronda. Recalcamos, cuatro naranjas. Todas las chicas del equipo naranja contra dos azules. Entonces, una campeona y Yuribet Cornejo que está camino para ver si lo logra durante esta temporada. Por supuesto que sí, estamos a punto de arrancar. Pero no sin antes escuchar las buenas recomendaciones de mi compi, Carlos José Matamoricas. Vamos a escuchar esa buena recomendación y llegó el momento para las chicas. Vamos a ver quién es la dura de combate. Así que chicas, cuatro van a pasar a la siguiente fase. Así se van a ir descalificando poco a poco durante esa noche. Así que, por favor, posiciones iniciales. Vamos a tirar esas piernas. Recuerden el ángulo que deben de tener. Tres llamadas de atención. Y eso es todo. Claro que sí, descalificación. Tres llamadas de atención descalificadas directamente. Chicos, atentos porque lo que se viene es un duelo. Cuatro naranjas, dos azules. Pero las azules son Pepa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, así es. Arrancamos. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Compate. Comenzamos entonces, por favor. Vamos ubicándonos, chicas. Miren el peso que tiene Jessly Bustamante. Con un título encima, también representando a los azules. Yuribeth Cornejo. De igual manera, demostrando que es una mujer bastante fuerte. Compi, no sé si fue una idea muy buena de ponerse esos protectores en las canillas. Porque así sean gramos, son gramos extra de peso, ¿ah? Sí, y justamente me parece que las tiene Ivanova Peralta. Bueno, ella las ha manejado durante muchísimo tiempo. De pronto está acostumbrada a ellas. No sé si les da un poco de seguridad, no lo sabemos. Pero ahí está, igualmente Monchita, con sus tobilleras. De igual manera la vemos a Jessly Bustamante. Tranquila, chicas. Una Winnie que ha sido una mujer muy fuerte. Con unas abdominales bastante deformadas. Y aquí es pura abdominal. Claro que sí. La resistencia es parte esencial en este juego. Las chicas están sumamente concentradas. Y empezamos con las azules que están siendo apoyados nada más y nada menos que por la DT Interina. Más o menos como sería un ángel en los hombros de estas chicas que están en este momento necesitando el apoyo de alguien. No está apoyito Brian, pero creo que T.T. lo ha hecho más que bien. Yo estoy sorprendido con el desempeño de T.T. Ronquillo. Muy bien el trabajo de T.T. Ronquillo. Y por el otro lado también lo vemos a Pepe Tola. El diente del equipo naranja con sus chicas. Ya les ha pedido muchísimo. Lo han logrado y Pepe quiere que continúan realizando la tarea. Vamos a ver quién logra hacerlo el equipo naranja. Acomodándose. Veo un poco de problemas por ahí con Ivanova Peralta. Se está metiendo. Se está metiendo. Se está meciendo un poco. Se está moviendo. Llamado de atención para Ivanova Peralta. El primero. Se está moviendo. Algo hizo al parecer. Parece que se está moviendo. Movió para reacomodarse y descansó un poco. Por favor, chicas. Ok, perfecto. La veo la Monchi bastante concentrada. La veo bastante bien. Por ahí empezó a dar muestras de dolor. Su rostro no es de placerse. Exactamente. Lo mismo veo a una Winnie bastante concentrada. Hasta ahora Winnie es la que más me sorprende. Winnie y Yuribeth Cornejo son las que mejor se están desempeñando en esta prueba. Una naranja y una azul. Señor Raboz, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos dos minutos con cuarenta, Dome. Dos minutos con cuarenta segundos. Se fue, se fue Stefi. Stefi Camacho dijo adiós. Ok, perfecto. No soportó la presión. Este juego es bastante, bastante difícil. No es fácil estar ahí. Pero excelente trabajo realizó Stephanie Camacho. Muy bien. Se va, pero creo que se va con la frente en alto. Una más. Bastante bien el trabajo de Stefi Camacho. A público decirles que los chicos, las chicas tienen una luz con un sensor que inmediatamente van a bajar sus piernas. Esa luz se va a prender y ahí va a decir que están descalificadas de esta prueba. Ok, perfecto. Yesli está bastante dolorida. Los chicos están tratando de gritarle, darle palabras al viento, pero sigue... ¡Uy, se fregó! Tocó Yesli. Yesli prendió foco y dobló las piernas. Ivanova de igual manera. Ivanova. Yesli se retira. Producción, ¿quién tocó foco primero? Ok, perfecto. La producción en piso está en este momento. Pixi y Margaret. Analizando la situación para saber quién... Yesli tocó foco primero. Yesli tocó primero. Dale, Yesli. ¿Podemos? ¿Se comienzan a crear grandes conflictos? Claro que sí. Chequeamos. Miren, aquí estamos viendo quién prende primero. Ahí había salido Stefi. Ahí está. Toca Yesli. Dobló las piernas. Retornó. Y sabemos que cuando se prende el foco, ya está. Ok, fueron fracciones de segundo, pero efectivamente fue Yesli la primera en hacer contacto. Y el foco se prendió. Ahí están las imágenes que ustedes lo acaban de ver en casa. Dígame, Tete Ronquillo. Winnie hace rato se le prendió la luz y el profesor lo dijo, por si acaso. Que eso fue después, dice Winnie. A ver, Ivanova. Primero se le prendió a Yesli dos veces y de ahí saqué yo, pero porque ella se la había prendido. Ok, por favor, chicas, las que pasan a la siguiente ronda para cerradura de combate. Martín quisiera decir algo, Martín quisiera decir algo, diga. Claro, con Hoover estábamos viendo que antes lo de Yesli Ivanova, Winnie ya había tocado. Es más, Winnie estaba abriendo los pies para no tocar y estaba deslizando. Y el profe lo vio, el profe estaba diciendo a la margen que ya había tocado antes de que las chicas la habían tocado y nadie le paró. Eso fue después, me acaba de... Es lo que tú reclamas, pero eso fue después. Es efectivo. El profe avisó, fue después, nos acaba de decir la producción. Queremos ver a las chicas que ya están en la próxima ronda para hacer las duras de combate. Tenemos a tres naranjas y una azul. La única representante de los azules, Yuribet Cornejo Pincai. Tenemos a Ivanova Peralta, tenemos a Mónica Muñoz y también tenemos a Winnie. Vamos a ver quién logra llegar. Mayoría naranja.